No, sí, pero usted sabe que vivimos en un mundo global y que las noticias se publican en todas partes. En Estados Unidos y también en Guatemala se publicó eso oportunamente, pero no leemos más importancia. Ya el presidente ha reiterado una vez más que no se va a quedar un día más después de sus cinco años. Y eso me parece que está claro no solo para el Perú, sino para todos los que se interesan en las noticias internacionales. Entonces, me parece que no es el asunto principal, sino los resultados de esta visita que estamos efectuando a Nueva York. ¿Cree, Canciller, que se han hecho muchas olas también respecto a la participación de la primera dama, Nadine Heredia, en el viaje? Ya se aclaró que hubo una mala redacción en el decreto. Y también la participación, la participación, pero el viaje de los hijos del presidente en este periplo neoyorquino. Mire, todos los presidentes del mundo viajan con sus esposas porque son parte de la comitiva oficial. La señora Nadine Heredia está cumpliendo un programa de trabajo muy intenso aquí en Nueva York. Ha participado en numerosas reuniones con la directora de la Organización Panamericana de la Salud, con la señora Michelle Bachelet, que dirige la nueva agencia de Naciones Unidas para temas de mujer, con iniciativa del presidente Clinton en materia de protección a las adolescentes. De manera que hay una agenda que interesa mucho al Perú de temas sociales que la señora Nadine Heredia, como miembro de la comitiva oficial, está cumpliendo. Estamos muy reconocidos del servicio que le está prestando al país. De manera que eso para mí no ofrece ninguna duda. Todos los presidentes del mundo viajan con sus esposas. También lo han hecho antes presidentes peruanos. Y lo importante son las tareas que ella está cumpliendo.